Un aproximado de más de 30.000 dosis se prevé aplicar en la jornada de refuerzo de la vacuna contra COVID-19 a la población de 50 y más, que se realizará del 24 al 26 de enero en Coaxacoalcos. Juan Carlos Axen Calderón, coordinador de Programas para el Desarrollo, recordó que además se aplicará el biológico a los jóvenes de 14 que cumplen 15 durante el 2022, así como a mayores de 18 años que por alguna razón no pudieron concluir su esquema o no tienen ninguna dosis previa. En el caso de Minatitlán, del 27 al 29 de enero se inmunizará al mismo sector poblacional en donde se estima atender a más de 20.000 ciudadanos, así como en Cozamaluapan tendrá lugar el 25 y 26 de enero, mientras que en San Andrés Tux la será del 26 al 29 de este mes, ahí además se vacunará a las personas de 40 y más. Todas las personas que se hayan vacunado en esa etapa, en esa etapa de edad, en su momento, y que tengan por supuesto cumpliendo con los requisitos más de seis meses de su segunda aplicación o de su única aplicación con unidosis. Y en el caso particular de San Andrés Tux la vamos a atender la etapa también del 40. ¿Por qué en este caso San Andrés? Bueno, porque ahí con ellos aplicamos vacunas que ya pasaron los seis meses. Por su parte, Dorian Barredo Archie, coordinadora de programas sociales, indicó que en Coaxacoalcos los módulos estarán el 24 y 25 en el ITESCO y la Alameda, mientras que el 26 solo se atenderá en el Instituto Tecnológico. Ese mismo día se habilitará el domo del Parque Central de Villa Allende y el Gignasio de Mundo Nuevo. Vamos a estar atendiendo de 8 a 11 de la mañana letras de la A a la B, de 11 a 14 horas de la C a la D y de 14 a 17 horas de la E a la F. Sale esto para el día 24 de enero, para el día 25 vamos a estar de 8 a 11 con las letras de la G a la I, de 11 a 14 horas de la J a la L y de 14 a 17 horas de la M a la Ñ. Importante mencionar que el día 26 de enero vamos a tener aquí en la cabecera municipal únicamente habilitado lo que es el ITESCO y ahí vamos a estar atendiendo lo que restan de las letras del abecedario. La dosis de refuerzo corresponde a la farmacéutica AstraZeneca, no obstante habrá disponibilidad para aplicar Pfizer y en Coaxacoalcos, Sinovac. Donantin Zapata, RTV, Más Noticias. Sinovac.